Cuando la trompeta sueñe en aquel día final y que el alma entienda con la claridad Cuando las razones salvas a su patria llegue ya y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé En aquel día su niebla, sangre y muerte ya no habrá y su gloria al salvador impartirá Cuando los llamados entrenan su celeste a donar y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé Trabajemos con el maestro desde el alma de tu plan Siempre haremos de su amor y tiempo tal Cuando todo aquí prevé que nuestra obra sea señal y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé Amén 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 Amén